El Departamento de Salud de La Plana, a través de la Comisión CATIC, ha convocado a asociaciones de enfermos, profesionales de la salud y cuidadores no profesionales en una jornada dedicada a la presentación de la guía para personas con úlceras por presión o riesgo de padecerlas y sus cuidadores, elaborada por la Consellería de Sanidad. El objetivo de este documento es, sobre todo, prevenir la aparición de estas heridas en los enfermos y conocer sus síntomas y tratamientos. Es muy grato para mí, en tres semanas, haber tenido ya dos jornadas de enfermería. La primera fue sobre la sostenibilidad y el papel de la enfermería en la sostenibilidad del sistema sanitario, donde se abordaron muchos puntos de vista en el que la enfermería puede colaborar, no, colabora activamente y está implicada en lo que es la sostenibilidad del sistema sanitario. Y ahora, pues, una guía práctica, tanto para profesionales como para cuidadores. Y como para personas interesadas en ese cuidado, como pueden ser las asociaciones de enfermos. Unificar criterios, protocolizar cualquier tipo de proceso, es uno de los proyectos fundamentales que llevamos en este nuevo campo. Nosotros nos hemos implicado mucho en la gestión, pero sobre todo ahora en la protocolización, tanto médicos o facultativos como auxiliares de enfermería, como cualquier profesional sanitario, y en este caso también hasta un cuidador que entra dentro, integrándose en el proceso asistencial, pues, pienso que es importante tener unos criterios claros, todos hacer lo mismo, ver, valorar, prevenir, curar, y que teniendo una lesión de determinadas características, todos actuemos bajo un protocolo clínico de la misma forma y de la misma manera. Pues, en los objetivos de la guía, hay un objetivo general que es el de unificar los criterios para las curas y para la prevención de los malalts que tienen úlceras, o para prevenirles, a más a más, pues, de racionalizar los recursos. Una úlcera se hace tres horas y tardar diez meses en curarse y unificar, pues, también los criterios de curas en todo eso. Y también establecer estándares de cuidados para que todo el mundo pueda trabajar de la misma manera, identificar los malalts que tienen úlceras o los que tienen riesgo de patirles y poder evitar aysina, previndre y evitarles úlceras. La Comisión de Atención y Cuidados en la Prevención del Deterioro de la Integridad Cutánea, CATIC, está formada por profesionales sanitarios de atención primaria y atención especializada del Departamento de Salud de La Plana y tiene, entre sus objetivos, fomentar la formación sobre la prevención y tratamiento de las úlceras por presión en todos los ámbitos asistenciales. La guía es importante, siempre tener una guía porque tiene que ser nuestro referente. desde Conselleria para todos los profesionales para evitar la variabilidad a la hora de oferir cuidados. Entonces, la guía es importantísima, pero no es que ahora tenemos una guía y antes no la teníamos. Todas las guías, cuando se hace una guía, es la actualización de la anterior. Siempre hemos tenido una guía a la que acollimos. La importancia de esta, pues esta es que, además de actualizarla, le han añadido novedades. Novedades, por ejemplo, la úlcera en pediatría, diferenciarla, por supuesto, porque no tiene nada a ver con la úlcera en pediatría como en el adulto. Una otra novedad es que los estadios de la úlcera también se han ampliado a cuatro, cuando antes eran tres. Cada estadio es muy importante, es cuidados, porque se diferencian muy según el estadio, es cuidados que tenemos que hacer. Y después, la otra novedad, que yo creo que para mí es la más importante, es que hay una guía, dentro de esta guía, que es para el usuario. El usuario que puede patir ya una úlcera o tiene riesgo de patirla. Entonces, es hacer mucha prevención, porque yo, bueno, yo quería acabar hoy también dient que es más fácil prevenir la úlcera que curarla. Esta guía se ha editado en el 2013 por Consellería, surge como una necesidad de una nueva publicación, desde el 2008 no hay nada publicado, y surge como la necesidad, no solo tanto para profesionales, sino también para cuidadores, que hasta ahora se habían dejado llevar por la mano de los profesionales y ahora se les da una nueva importancia para que planteen de qué forma quiere que se les cuide y se les gestionen los cuidados. Las úlceras por presión suponen un problema de salud importante y pueden agravar el pronóstico de la enfermedad, deteriorar la calidad de vida de los enfermos que las padecen y de sus cuidadores, e incluso pueden ser responsables de disminuir la esperanza de vida. La primera novedad más importante es la versión rápida de la guía. Hay una versión rápida frente a la guía completa anterior. Después, también otra novedad es que solo se encarga de úlceras por presión. La anterior era heridas en general. Y otro tema también es que no está en papel, está colgada en internet. Y después, en cuanto a prevención, pues en cuanto a prevención, hay una actualización en el control del exceso de humedad, también hay una actualización respecto al manejo de la presión, a los cambios posturales. Hay unas recomendaciones generales de los cambios posturales. ¿Qué más podríamos decir? Al nivel de valorar la piel, la piel perilesional, los productos que debemos aplicar en esa piel. También a nivel de limpieza de la herida, se recomienda, lo hacíamos, pero ahora está escrito, hay una norma, que las heridas se deben de limpiar con suelo fisiológico y con agua y jabón, si es preciso, y la no utilización de antisépticos como norma, si no hay signos de infección en la herida. Esta guía sobre úlceras por presión tiene tres versiones, una guía más completa, una guía rápida, dirigida a profesionales sanitarios ya formados, y una tercera guía, dedicada a las personas que tienen úlceras o riesgo de padecerlas y a sus cuidadores. Los tres documentos se pueden descargar en formato PDF en la biblioteca digital que hay en la web de la Consellería de Sanidad.